Afirman que Lento Pro van cumpliendo compromisos pactados entre ayuntamiento y sindicato. El secretario general de Sindicato Único al Servicio del Ayuntamiento, Ángel Emiliano Zapschich, manifestó que de manera paulatina el municipio ha estado viendo pagarles los pendientes planteados hace poco más de un mes, por lo que dijo seguirán confiando en la palabra del tesorero, donde aseguró que antes que concluya la administración saldarán todos los pendientes con el sindicato. Como bien muchos saben, pues no se están dando las cosas como uno hubiese querido, pero que finalmente pues se están cumpliendo acuerdos, ¿no? No de la forma que se nos hubiese gustado, pero pues vaya, poco a poco se van cumpliendo esos acuerdos y pues no nos resta más que esperar, confiar sobre todo en la palabra del tesorero municipal, que finalmente expresó que esta administración no se va a ir sin deberle a los trabajadores sindicalizados, ¿no? Entonces vamos a esperar que eso se dé, y si bien es cierto que, como ya mencionaste, es que están a escasos meses de concluir, pues también nosotros como dirigentes estamos pendientes de que todos estos acuerdos se vayan cumpliendo. Agregó que están enterados que los problemas económicos no solo son de Cozumel, sino en todo el estado, y precisamente hace unos días viajó a Lázaro Cárdenas como apoyo a los líderes de ese municipio, ya que ante la falta de pago de pendientes estaban a punto de hacer un paro de labores. A acción que dijo se canceló en última instancia, ya que el gobierno de ese municipio logró sacar un acuerdo. En ese sentido dijo que en Cozumel no creen que se diga esos términos, ya que el director de Egresos ha estado viendo cómo sacar poco a poco sus pendientes. Si bien es cierto que todos los municipios actualmente acá en Quintana Roo, pues no andan bien económicamente, pues también es cierto que vaya, son logros sindicales que pues tenemos hoy en día, y que se nos tienen que ir cumpliendo con cualquier administración que esté en turno. Así es, mira, hace poco, hace unos tres días, el compañero de Lázaro Cárdenas me invitó para ir a apoyarlo igual, porque el día del burócrata es cuando se les dan los logros sindicales y algunas prestaciones que ellos tienen en sus convenios, pues no habían llegado a ningún acuerdo con las autoridades y querían, de hecho hicieron unas horas de paro laboral, y nos pedían el apoyo a nosotros acá en el municipio de Cozumel, pero que finalmente se canceló porque ya las autoridades llegaron a un acuerdo con ellos. Hasta ahorita, te decía yo hace un momento que tenemos el acercamiento directo con el director de egresos, y ya él pues está viendo la mejor forma de cómo ir pagándonos los adeudos. Hace poco nos pagó quinqueños atrasados los trabajadores, un bono que cada trabajador percibe por cada cinco años de servicio, y igual se nos pagó cotas sindicales, y pues obviamente estamos también con los finiquitos de trabajadores. Finalmente dijo que entre los sindicalizados aún se siente la desconfianza hacia la actual administración, ya que esta situación de atrasos con los pagos a trabajadores en ninguna administración se había visto sino hasta ahora. Pues muy tranquilos, sinceramente te puedo decir, no están porque no habíamos vivido en ninguna administración esto que se está dando, y es la primera vez que nos vemos muy vulnerables en esta cuestión económica. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.